¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡BRA! ¡Perdón! ¡Perdón de la chucha! ¡Me un hito! ¡Perdón! ¡Esto es tierra! Cuando se fote guay, cuando se fote guay, no quiero y I'm sorry, no quiero y I'm sorry, voy a hablar con cualquier historia, hablando con cualquier historia. ¡Esto va a ser cueñade, esto va a ser cueñade, cuando se fote guay, cuando se fote guay, no quiero y I'm sorry, no quiero y I'm sorry, soy el pato y de las guerras, vengo de la pie a escuelas, vengo de la pie a escuelas. ¡Perdón! 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 Ya me puse pantalón khaki y me amarré en los cordones de mi bota d'armi En el closet ya tengo gui en double jacket Con mi bata la tiga se hita de la khaki Hayan fuera de peda no taxi Condidas yo y no frene un par docomatic Yo no quiero No quiero ya vivir con un panic Pa' mi gana me puse pantalón khaki Up to the track You know me This is D-A-N-G-E-R-M-A-N Long time me bombo club tell them Well this is the angel man long sign Greg Long sign Wakani Motherfucker shit You know we do, you know we rock Gangsta teen Warrior teen Real, real shatters Real, real gangsters You know how we all Gangsta feel life Scared and proof Esto se llama la warasha Si no te gusta tomate una pata No, I'm so thin No, 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 no No, 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 no No me importa metrán Tengo mi herramienta No me importa Blu Le vuelo la cabeza Ven como tú quieras De lo que trae llevas Titil y a tu abuela que me lleve para la escuela No me importa metrán Tengo mi herramienta No me importa Blu Le vuelo la cabeza Ven como tú quieras De lo que trae llevas Titil y a tu abuela que me lleve para la escuela Escuela Rompete a tu letra, quiebra tu cabeza y después te entierran. Prende una vela, resta con tu abuela, la que ve en novela. Y para la escuela, ella no te lleva. Quiero de que entiendan, quiero de que aprendan. Cachado, te respeta, peta, 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 peta. No me jodas metras, tengo mi herramienta. No me importa, le vuelo la cabeza. Es como tú quieras, de lo que te llevas. Dile a tu abuela que me quiegas a la escuela. No me jodas metras, tengo mi herramienta. No me importa, le vuelo la cabeza. Ven como tú quieras, de lo que te llevas. Dile a tu abuela que te lleve pa' la escuela. Si yo busco un borrador, bórralo, borralo. Si yo busco un liquid paper, tachalo, tachalo. Si yo busco una pala, entiérralo, entiérralo. Si yo cargo mi gong, dale gong, gong. Si yo busco un borrador, borralo, borralo. Si yo busco un liquid paper, tachalo, tachalo. Si yo busco una pala, entiérralo, entiérralo. Si yo cargo mi gallón, dale gong, gong. No me importa mi atrás, tengo mi herramienta, no me importa, le vuelo la cabeza, ven como tú quieras de lo que traes llevar. No me importa mi atrás, tengo mi herramienta, no me importa, le vuelo la cabeza, ven como tú quieras de lo que traes llevar. No me importa mi atrás, no me importa, le vuelo la cabeza, ven como tú quieras. Y yo quiero decirte, ven como tú quieras de lo que traes llevar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!